que hay gamers, bueno hoy vamos a hacer un pequeño unboxing y cuando me refiero a pequeño pues si que es pequeño, un pequeño unboxing referente a un pequeño joystick para ver si que tu celular android o ipad lo que tu tengas, una tablet, un celular, lo que tu gustes y bueno este es un pequeño joystick que te va a, pues ahora si que permitir juegos tipo arcade si así lo deseas para más cómodamente en tu celular, miren vamos a ver esto, es realmente muy muy pequeño, yo realmente me sorprendí cuando me dieron estos regalos, de hecho un saludo especial a mi amigo Funes Eric aquí en la página de GamersGDL, el me los mando, yo esperaba un joystick me mando dos exactamente como este, vamos a ver que es lo que contiene este pequeño empaque y vean este básicamente es el joystick, ahorita vamos a ver como funciona, realmente les digo es muy muy pequeño, por ahí me regalo otro de color naranja, este es el color rosa, vamos a calarlo con un juego, pues ahora si que vamos a calarlo con uno clásico en el celular, vamos a ver bueno como saben aquí ya estamos jugando una versión de pacman gratis en android, la pueden buscar en la play store, y bueno vamos a calarlo con uno de estos curiosos joysticks que me hicieron favor de regalar, que son de la marca joystick it, tablet arcade stick, ok, las instrucciones pues bueno más que obvias, vamos a ver como está este juego, realmente nunca lo he jugado en android, vamos a ver que tal está, toca la pantalla para empezar, ok, bueno como les decía vamos a jugar un poquito del pacman clásico aquí en android, este vamos a utilizar uno de estos joysticks que me regalaron, entonces bueno vamos a ver, vamos a jugar el pacman clásico este vamos a hacer, vamos a ver como funciona esto ok muy bien, vamos a ver si posicionamos uno de nuestros joysticks aquí ok, ahora vamos a ver muy bien ah muy bien ah, tu me se pegó No, perdí Ok, bueno, vamos a intentarlo nuevamente Este, a ver, vamos a pegarlo otra vez Así firmemente, aquí A ver, vamos a ver Muy bien, ay, es que El problema es que se despega esto Pero ya volví a perder Bueno, a ver Estamos viendo otra vez Es que esto se despega Entonces, bueno, a ver, vamos viendo Ok, ahí muy bien Bájate, bájate Bueno, creo que aquí no es muy Muy confiable esto Vamos a ver otro punto de vista Bueno, ya estamos aquí, ya descargamos una aplicación Desde la Play Store Este es un juego de fútbol Puede ser cualquiera Vamos a cargar el joystick, el pequeño joystick Asegúrense que la superficie de su celular Pues esté limpia Al igual que Ahora sí que está en la superficie Entonces vamos a colocarlo directamente aquí Donde está el, ahora sí que el Touch Para que vean Este, vamos a ponerlo aquí Exactamente encima de esta Del círculo Ok Vamos a presionarlo bien Para que quede bien asentado Ok Y vamos a ver que tal funciona esto Ah Ok Entonces vamos a ver que tal está Bueno, si se mueve Bueno, si se mueve A ver, vamos a ver si como se aceptara de un De un control A ver, vamos a ver Ok Muy bien, muy bien Arriba, abajo Uh, a ver Base Ok, muy bien, muy bien Ahora, este Para que se la Para que se la Para un centro Chale Lo suelo en los juegos de FIFA Bueno, a ver, vamos a ver Ok, muy bien, muy bien Vean que nada más que dribbles No, no, no Para que sirve el C Uh, centro Muy bien, a ver El B para que es Pase corto Ok, muy bien Muy bien Este Ok Como pueden ver Bueno, ahora sí que el joystick funciona bastante bien Se asenta bien Ay, otra vez se puso el No, no te voltees Se asenta bien a la superficie Miren Así prácticamente así está funcionando Vamos a hablar un poquito más de cerca Ok Bueno Obviamente este tipo de juegos Más bien este tipo de joystick No van No les va a funcionar mucho Para juegos en los que tienes que Que utilizar Más que nada el touch Que es para Más bien deslizar los dedos ¿No? Más bien es para Tienes que configurarlo para que Se juegue a base de toques ¿Sí? Como en este caso Sí, o sea En las cuatro direcciones Digamos ¿Sí? Está interesante Es completo Igual se puede jugar con un tipo juego Como, no sé Como un tipo de plataformas Mario, digamos Como si es que hay en un Android O Metal Slug Por ejemplo Aquí en este caso De FIFA No sé que el juego sea este De fútbol exactamente Este Ni porque los carres Es su nombre Imagínense Entonces Sí está interesante El concepto Si a ustedes les gusta Este mucho jugar En su celular Pues este les puede ser Un buen aditamento No cuestan caros Realmente Valen Muy baratos Menos de 50 pesos Y creo que Hasta les estoy exagerando En el precio Estos me los mandó Este nuestro amigo Funes Eric Aquí en la página De Gamer Sedalia Muchísimas gracias Esto aparte De una cacería gamer Que hace como Dos o tres meses Me los mandó A mi domicilio Entonces bueno Muchas gracias Apenas estoy haciendo Un video de esto Para que vean Lo poco tiempo Que tengo para editar Así que bueno Por eso estoy diciendo Este pequeño video Será aquí Así que un pequeño Espero que les sea útil Si es que quieren adquirir Un joystick Así similar a este Bueno Yo aquí estoy controlando Un Benji Price Este A ver Un Otogol Ya le Un Otogol Pude meterme Bueno Muy bien Entonces Este Ya saben Este joystick Entonces Comenten el video Por favor Saludos a todos Este Pánsenla bien Y bueno Denle like al video Si les gustó por favor Compartan Y bueno Nos estamos viendo aquí En Facebook Y en Youtube Saludos Mi nombre es Rey Nos vemos hasta la próxima Yeah Uhhh Ups Un Otogol 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 Un Otogol